Sigue la cumbia, ayope, que sabor Esto es, Mario Montes ¿Quién dice? Vamos a la cumbia y llévate tu bollera Para que bailemos hasta la madrugada Y cuando se escuche el sonar de los tambores Te diré mi negra, vente vamos a bailar Vente mi negrita, vamos a bailar Esta buena cumbia hasta la madrugada Vente mi negrita, vamos a bailar Esta buena cumbia hasta la madrugada Con sabrosura Oye que rico Uy, uy, uy Duro movimiento Mi negra se siente feliz en la cumbiamba Suelta la chacleta y sola quiere gozar Y entonces nada mueve su bollera blanca Y toquenme cuña que ahora sí quiero bailar Vente mi negrita, vamos a bailar Esta buena cumbia hasta la madrugada Vente mi negrita, vamos a bailar Esta buena cumbia hasta la madrugada ¡Ay, hombre! ¡Cumbia! Vente mi negrita, vamos a bailar Vente mi negrita, vamos a bailar Vente mi negrita, vamos a bailar Gracias por ver el video.